¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Randy Baite y esta vez les voy a traer un video muy especial, les quiero traer un tag, pero no cualquier tag, ya que ese tag me nominó un colega, un colega youtuber llamado Aenurvideos, que es que bueno, que me van a hacer preguntas y yo tengo que responder. Así bueno, pero como siempre, cuando hago estos tags no estoy solo, ya que me encuentro con mi asistente virtual Nick. Hola soy Nick el asistente virtual de Randy y estoy nuevamente es este nuevo tag de fútbol que fue nominado por Aenurvideos y como siempre le voy a hacer las preguntas y el responderá, ¿estás listo Randy? Pregunta número 1. ¿De qué equipo eres? Pregunta número 1. ¿De qué equipo eres? O sea, ¿de qué equipo soy? Mmm, dejad pensar. Pues la verdad que no sé, no sé de qué equipo soy. Usted, ¿de qué equipo crees que equipo sea? Pregunta número 1. ¿De qué equipo eres? Pregunta número 2. ¿Cuál es tu jugador favorito? Bueno, solamente los que tienen en este video, ¿qué van a decir? Es argentino, y bueno, ¿en qué jugadores que me gusta? Messi, ¿no? En realidad, no, no me gusta Messi. O sea, si bien Messi es un buen jugador, pero no es mi jugador favorito. Mi jugador favorito es Carlos Tevez. O sea que es un jugador, bueno, que estuvo en Europa, que estuvo en Europa y ahora está, bueno, ya la volvió al club de los amores que es Bocazunia. Así que ese sería el mejor favorito, sería Carlos Tevez. Más conocido como el Apache. Pregunta número 3. ¿Con qué partido disfrutaste más? Bueno, en realidad, los partidos que más disfruto son los superclásicos, son los que se dan acá en Argentina, en donde se enfrentan dos grandes subtipos como es Boca y River. Así que, bueno, esos son los partidos que más disfruto. Bueno, yo bueno, ya que es un partido tan importante, la mitad del país se tiene para ver este partido, y bueno, si vienen gente de otros países, para verlo. Así que, ese sería el partido o los partidos que más disfruto. Son los superclásicos, Boca y River. Pregunta número 4. ¿Qué liga de fútbol te gusta más? Bueno, aparte de la liga argentina, me gusta la liga italiana. O sea que, bueno, además de ser hincha de Bocaz, soy hincha de un equipo italiano, bueno, en donde, bueno, cada vez que puedo, uno vio sus partidos y que quería ser. Aparte de la liga italiana, la liga italiana, el Caipo, sería. Pregunta número 5. ¿Para tu equipo qué entrenador ficharías? Bueno, en realidad, bueno, seguramente muchos no se elijan a directores o técnicos extranjeros. Yo elijo uno local, uno de Argentina, en donde, bueno, gracias a él, tuvimos ser bicampeones de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana, y la Copa Mundial de Cruz. Bueno, cosas buenas, cosas buenas, cosas buenas, buenas, y además, bueno, de campeonatos. Así que, el director técnico que yo, para ustedes, para mi equipo, sería Carlos Bianchi, que es mi gran entrenador argentino, realmente es muy bueno, así o no. Y pues, como dije, gracias a él, tuvimos, bueno, tuvimos que ganar tantos títulos. Así que, eso es mi gran entrenador, Carlos Bianchi. Pregunta número 6. ¿Cuál es tu equipo extranjero favorito? Bueno, bueno, como cosa, bueno, mi equipo extranjero favorito es la Lazio. Realmente es un equipo que me encanta, así que, así bueno, así bueno, por eso, dije, por eso dije, el Caipo italiano, bueno, porque, bueno, a ver que puedo, como siendo los partidos de, bueno, de mi querida Lazio, así que, ese sería mi equipo, Lazio. Pregunta número 7. ¿Tu gol favorito? Bueno, sin duda, mi gol favorito es, bueno, como se pone, es uno especial, es uno de, bueno, del año 2000, es un año, bueno, que jugamos, bueno, de, bueno, Boca Juniors, jugaban a la Libertadores Conta Rival, y, bueno, y la verdad que, que entró Palermo, que es, bueno, si, un hilo, un ídolo de Boca, de entonces, bueno, que después de una versión que tuvo, bueno, de una versión que tuvo, y tuvo varios, este, en el institutoal, entró, bueno, y la verdad que, la forma que arremató fue algo excepcional. O sea que, bueno, o sea que cuando le dio una pelota, él se dio vuelta, tuvo todo el tiempo del mundo para, darse la vuelta, pegarle, y, bueno, y meter la pelota en la alco, así que, ese sería el gol que, bueno, que más disfruté, que más gustó, como ese. Porque, bueno, bueno, por, bueno, como dije, porque, bueno, Palermo venía de una misión, así que, ese. Pregunta número 8. ¿Cuál es el mejor jugador de la historia? Bueno, para mí, el mejor jugador de la historia, bueno, no es Maradona, Maradona fue un gran jugador, pero a mí me gustaba más, como jugaba Batistuta. Bueno, ya que, bueno, Batistuta es un gran jugador, un gran jugador, un gran jugador, que, bueno, realmente, bueno, este, bueno, cuando veía, bueno, cuando podía ver los partidos de con él jugaba, disfrutaba mucho, así que, bueno, ese sería mi jugador favorito, bueno, el mejor favorito de la historia, sería Gabriel Omar Batistuta, conocido como el Batigol. Pregunta número 9. Si tuvieras la oportunidad de jugar en un club, ¿en cuál sería? Bueno, la verdad que, hombre, sin duda, elegiría jugar, bueno, en Boca. Bueno, 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 ya que, si bien hay muchos equipos extranjeros, muy buenos, pero, bueno, la verdad que, el equipo que a mí me encantaría jugar, bueno, que jugaría con el arma, con el colección, sería Boca Sur. Bueno, ya que, como, al ser Incha de Boca, jugaría en los partidos, este, el doble, si hago un gol, lo votaría con más fuerza, bueno, porque, bueno, es mi equipo, lo pasé. Pregunta número 10. ¿Cuál es tu once ideal y sistema? Bueno, mi sistema sería un 3-5-2. Tenemos, este, tres en la defensa, bueno, sí, bueno, sí, con el medio, bueno, sí, con el medio, que los laterales vayan a atacar y desciendan, bueno, hay dos delanteros. Y mi equipo, yo lo armaría, en el arco pondría a Muslera, un poco no pasa porque me parece un buen arquero, en la defensa pondría a Sergio Ramos, en la parte derecha pondría a Mascherano, y en la parte izquierda pondría a Lulich. Estos serían mis tres defensores. En el medio pondría a Rosy, pondría a Medel, en las bandas pondría a Candreva, y pondría, en esta banda pondría a, a Marcelo. cosa buena, y más adelante pondría a Carlos Tevez, que, bueno, también, bueno, pero ya, a Tevez no es este, delantero, pero bueno, pues yo pondría a Carlos Tevez, y adelante pondría a, Dí María, y a Palacio. Ese es el día, bueno, mi sonido de jugadores y mi equipo. Bueno Randy, la parte que más te gusta, nómina a tres amigos para que hagan el tag. Uh, me encanta, me encanta, esta parte me gusta, pero esta vez, en vez de nominar a TES, voy a nominar a dos personas, a dos amigos, así que, el primero, quiero nominar a un muy buen amigo de España, a TES Shadow 59, la gente de TES Shadow, está nominado, para que hagan este tag, y el segundo nominado, quiero nominar a otro muy buen amigo de México, a Saiki 2, así que Saiki 2, está nominado, así que bueno, abajo el video de sus canales, para que puedan ver lo que haya, y bueno, si utilicen el canal, y bueno, y bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado, ya saben que, si es el primer primero de mis videos, suscríbanse, así no suele ser, no podemos hacer más, si les gustó, denle, me gusta, comenten que les pareció este tag, y bueno, quiero agradecer a, bueno, a mi colega, a mi amigo, o Enurvideos, bueno, por haberme nominado, así bueno, ya saben que tengo Twitter, tengo Itaram, y, descuento que, se va a abrir, un y otro gameplay, el terror, con Máscara a la Muerte, así que, atentos, bueno, ya saben que, soy Randy White, y les digo, hasta la próxima, Chau. Chau.